Recitando un verso del poeta granadino Manuel Jerez, si llovieran estrellas, nos adentramos en el monasterio de Santo Tomás, donde cientos de estrellas llenan el claustro del silencio, gracias a una exposición que une poesía, arte y música con el telón de fondo, la arquitectura del monasterio abulense. La idea principal de esta exposición es acercar lo remoto, lo que parece lejano, que son intangibles. Unas estrellas que dependiendo de la forma que adopten pueden tener significados diferentes, pero que reflejan, según el artista, que nosotros estamos hechos de la misma materia que ellas. Las estrellas son muchas cosas, pero también son luces, es un reflejo, es un símbolo del espíritu, es un símbolo de la persona. Adobe, mimbre, cristal o papel de vinilo, cualquier material es bueno para crear una estrella, pero estas, las del monasterio de Santo Tomás, tienen una peculiaridad. Estas obras se podrán montar en otro sitio, pero la manera de verse, de entenderse, la luz cada aquí, el espacio, el como conjunto, yo creo que va a ser irrepetible. El plano espiritual y el filosófico conviven en esta segunda edición de Monar, que pretende sacar la estrella que cada uno llevamos dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!